Hola muy buenas amigos, antes de comenzar el video bienvenido al canal InfiGlobalRD, donde informarte es nuestra prioridad. Ya somos más de 12.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, te invito a que también formes parte de nuestra comunidad, así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que estés al tanto de todos los acontecimientos del país y el mundo. Sin más que hablar comencemos. El destacado jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Starling Marte, compartió una feliz noticia este lunes al revelar que su novia, Elien y Santana, ha aceptado su propuesta de matrimonio. De manera creativa y emotiva, la pareja hizo el anuncio a través de sus cuentas de Instagram. Elien y escribió en su mano el mensaje dije sí, mientras que Marte mostró en su mano las palabras ella dijo que sí. Aunque Elien y mantiene una vida privada y tranquila en las redes sociales, las fotografías compartidas por el jugador de béisbol evidencian la profunda conexión y amor que comparten. En medio de esta noticia alegre, Marte se encuentra actualmente lesionado y ha estado fuera de juego durante las últimas dos semanas debido a una lesión en la ingle derecha. A pesar de su optimismo inicial sobre su pronta recuperación, Marte ha indicado que no está seguro cuando podrá regresar al terreno de juego. El contrato de Starling Marte con los Mets de Nueva York es por cuatro años y un total de 78 millones, incluyendo un bono de firma de 5 millones y un salario anual promedio de 19 millones 500 mil. Para el año 2023, Marte recibirá un total de 20 millones 750 mil, que incluye un bono de firma de 2 millones 500 mil y un salario base de 19 millones 500 mil. Se estima que su patrimonio neto es de alrededor de 7 millones de dólares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.